Flores, sale mal Marcos Díaz, gol, gol de Caracas de cabeza, Quijada, dudó en salir Marcos Díaz, se quedó estaqueado en el área menor y le mete el cabezazo en el final del primer capítulo, Quijada, Caracas 1, Huracán 0 hasta ahora hay penales, lo hizo el lateral de cabeza, se llama Quijada y gana Caracas por ahora 1 a 0 en Venezuela demasiado solo estaba, ¿no? en la segunda vez que la pelota cae desde ahí y en la segunda vez que gente de Caracas, también Quijada, ¿vos te acordás de la jugada del gol anulado? en el centro, se cierra, lo pierde Nervo lo pierde Nervo exactamente, estaba mirando al arquero, me parece que no es del arquero me parece que no es del arquero, el arquero viene del primer palo y hay dos defensores de un lado y Nervo que pierde al que cabecea del otro el arquero tiene que volver, pero fue el primer palo, fue donde debía el problema es que la pelota lo superó y sus compañeros no lograron neutralizar la llegada de Quijada que con un buen cabezazo y en un momento clave iban 45 minutos, 46 casi y era la última un jugador de Caracas va dominando Arango que ya está en la cancha, la va bajando Hernández Arango ¡Gol! ¡Gol de Caracas! Arango de media vuelta en el palo izquierdo de Marcos Díaz que no pudo hacer nada con su intento y Caracas le gana a Huracán 2 a 0 y está acariciando la clasificación para la zona de grupos con Nacional, Peñalori Sporting, Cristal Caracas 2, Huracán 0 otra vez, otra vez Robert Hernández porque la jugada empieza a poder él hace una maniobra y se le da Arango y después hará cosas con un balazo infernal que entra por el ángulo bajo del arco el que forman el poste la base del poste y el piso lejos, imposible para los arqueros había jugado mejor en líneas generales Caracas en el segundo tiempo controló el juego Huracán quedó con uno menos por aquella falta de Mariano González y ahora cuando Huracán intentaba tibiamente recuperarse un golpe de casi noca una de esas piñas inesperadas que le metió un pausador a otro y le deja tambaleando así está Huracán ahora es el peor escenario para el jugador Eduardo Domínguez el freno, el enganche Toranzo lo tirará bien Toranzo Toranzo, Miralles por abajo Miralles el centro el cabezazo ¡Gol! Mendoza ¡Gol! de Huracán Mendoza de cabeza Huracán está en la zona de grupos gran centro de Miralles se iluminó Toranzo y Huracán que cree en el milagro a dos minutos para el final de cabeza Mendoza Huracán se mete en la segunda fase de la Bristol Libertadores lo hizo Mendoza Huracán 1 Caracas 2 Huracán está pasando en la Copa más allá de la angustia fue un golazo organizado por Toranzo pensado por Toranzo después la técnica de Miralles llegando al fondo la cabeza de Diego Mendoza que logra este milagro Huracán jugó muy mal el segundo tiempo fue superado por Caracas pero las matemáticas el gol convertido en Buenos Aires le dan esta posibilidad de pasar a la fase regular que se le da pero lo hizo que sabe